Pues bien, bien, yo creo que bastante bien, después de la quinta semana vemos que de a poco a poco han ido aflojando un poquito con todo el tema del trabajo en la cancha y para nosotros es importante que luego de cinco semanas ya les vemos mucho ritmo. Pues en todo, hay que enfatizar siempre todo, hay que tomar en cuenta que tenemos seis meses de no estar trabajando y que estamos volviendo, así que la primera parte era la parte física donde nosotros de alguna manera pues empezáramos a darle un poquito de rodaje a los jugadores, luego empezamos poco a poco con el trabajo en cancha con fundamentos individuales y todo para que los jugadores empezaran a tener un poquito de ritmo y luego ya hoy en día estamos con trabajos grupales, pero sí, hemos visto que hay una mejora en el trabajo.